Viste que estuve a la febrera Suena muy borrosa Suena muy borrosa Miren amigos, aquí después de andar paseando Después de andar acá, podemos encontrar Ya de regreso, una gran iguana Si no me puedo acercar más La imagen no se ve tan bien Miren como se suele este galo Miren una iguana, se puede ver acá Es un garrobo Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más Porque el zoom Aparece como borrosa Que si quieren que nos afectemos más, eh Un garrobo Un garrobo Garrobo de tierra Miren Los angudos Los angudos se han prendido en la espalda Pero ahorita si me muevo más Hola 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 garrobo Miren el garrobo como que se prestó al video Porque se esponjó Se esta dejando tomar el video el garrobo Y se nos fue Y se nos fue ¿Quién dijo Miguel? Papi, ¿quién está la otra? Ahí va, miren Son mi hijo Son mi hijo Ahí va, miren Miren, miren ahí va Miren la yuanota Miren la yuanota Garrobo Igual creo que ahí tiene esto El coche Que no lo pide martín Martín chanchalaco No, disculpen si se mueve alto Miren Miren amigos Que bonito esto Miren, viene más para acá Pues se va a dejar, se va a dejar grabar Miren, que chulada Miren amigos Seguidores a mi página Chapin Arcado O mi canal de YouTube Esto es ¿Cómo le llaman? Una Animas Ah, que chulada Es la yuanota No, no Es la yuanota Ya, ahí va para allá Vienen que chulada nochmal De arrobo Aja, este centro Oh, sí, ahí está el otro ese más blanco Miren, miren, ahí va, miren, ahí va caminando, miren Y que comienza la carrera de Iguanas A ver quién lleva al primer lugar para la competencia Vamos a ver si llega Y un ganador sigue corriendo y llega a la meta No, pero esos andan, andan, andan ahorita en, andan con cogeo Andan en, ¿cómo le dicen? Pareándose Pareándose, pero eso que están ahí se dejaron ver Esto es Algo extraordinario En el canal de Chantín RK Alvento Gracias amigo por acompañarme en este recorrido De este parque de Uruguay Y te saludo a tu amigo y hermano Gracias por ver mi video Compartan, compartan Este video, estos videos que vienen Porque vienen una seguidia de videos acá En este recorrido que estamos haciendo Desde parte de la capital hasta la ruta del Atlántico Acá rumbo a Puerto Barrio Compartan estos videos Síganme, suscríbanse al canal de Chantín RK Alvento En YouTube A mi página de Chantín RK Alvento También Gracias, gracias, adiós Gracias, adiós Gracias, adiós